La Voz de Jesús presenta Soy Monseñor Roberto Zipol, del Ministerio Católico Internacional, La Voz de Jesús, que lleva la Palabra de Dios a los corazones. Esperamos que el servicio que vas a disfrutar a continuación sea de mucho fruto para tu vida espiritual. Pongámonos en oración para escuchar juntos La Voz de Jesús. Nuestro tema de hoy Y decir el mes de agosto para cualquier alma franciscana nos recuerda a Santa Clara. Hoy en la Carta a los Romanos la Palabra de Dios nos dice Dígal de al lado, dígaselo de al lado, proclámale la Palabra de Dios, dígale todo lo que pasa conviene a lo que Dios ha amado. Y a continuación San Pablo dice que el Señor nos amó desde el principio, nos creó y nos va santificando, nos va consagrando hasta que nos convirtamos en una imagen perfecta de su Hijo Jesucristo. Dígal de al lado, ese es el sentido de la vida. Y ese es el sentido de la vida. Por ahí dicen, una cosa es lo que dice el burro y otra el que la rea. Dígal de al lado, jefe, jefe. Usted pensará que su vida es para alcanzar el éxito profesional, la paz familiar, la belleza corporal perpetua, la fama. Usted dice eso, usted es el burro. El que lo arrea es Dios. Dígal de al lado, él quiere hacer de ti una imagen de Jesucristo, Dios. Jesús es el burro. Eso está clarito en la Biblia. El sueño de Dios nos creó para que todos seamos una reproducción única y especial de su gran obra maestra, que es la que nació de sus entrañas desde toda la eternidad y que es Cristo, Hijo engendrado y no creado. Y nosotros tenemos que ser una reproducción especial de ese Jesucristo en nuestra propia vida, configurarnos con Jesucristo. Y eso no es fácil. La plastilina sufre cuando la meten en el molde. El barro sufre cuando la meten en el molde. Dígal de al lado, usted sufre cuando la meten en el molde. Mire la cara que tiene al lado. Si usted va a ver a esa persona como una imagen de Cristo, algo le falta y algo le sobra. Los injertos duelen con lo que le falta y las amputaciones duelen también. Dios es fuerte en nuestra vida. Hay personas que nacen tan buenas que no sufren mucho en su configuración con Cristo. Pero algunas que no nacen tan buenas y encima han caminado de tal manera en la vida que lo han hecho muy difícil. Y volver a ser como Cristo implica a veces grandes cruces. ¿Por qué mencioné yo a Santa Clara al principio? Pero cuando Santa Clara se estaba muriendo empezó a hablar con el alma de ella. Hablar con su propia alma. David también hablaba con su propia alma. David en los salmos le dice a su alma, alma mía, no te angusties. Alma mía, recobra tu calma. De vez en cuando hay que hablarle a la propia alma, sobre todo cuando estamos pasando momentos difíciles. Y Clara cuando moría decía, alma mía, vete tranquila, tienes una buena escolta, ve con Dios. El que te amó y te creó, te santificó y te cuidó como una madre cuida a su propio hijo. Así que vete tranquila, porque el Señor hizo su obra en ti. Y ojalá pudiéramos decir nosotros eso también al final de nuestra vida. Porque si no, diga al de lado, en el purgatorio te rematan. Diga al de lado. Al que Dios nos termina en esta vida de hacerlo semejante a Cristo, si no se pierde, lo rematan en el purgatorio. Entonces en esta vida nos van a tocar muchas cosas bellas. Muchas cosas lindas. Como la mirada de un hijo. Como el abrazo de una madre. De un amigo. Como las flores. El pasticho de berenjena. Hay muchas cosas buenas en esta vida. Diga al de lado, la vida no es una amargura. Yo recuerdo una vez que que leí una novela. Eso no tiene nada que ver con la revelación ni nada. Y la reencarnación es mentira. Pero dicen que se murió una monja de esa demasiado austera. Y Dios le dijo, ¿qué te pareció mi creación? Dice, yo rechacé todo lo de este mundo. Pero no te gustaron los duraznos. Yo solo comía pan negro. Y la parte de la cáscara, la más dura, seca. Y los niños, yo no quise tener hijos. Yo me astuve de toda caricia, de todo eso. Y Dios y que se puso a la hora. Y le dijo, bueno, yo no creo en la reencarnación, pero esta vuelve a nacer. Se come un durazno, pare tres muchachos, se enamora diez veces. Y después me viene a decir que mi vida, que yo hice, es bonita. La creación es bonita. Y la vida tiene muchas cosas buenas. Pero, pero, diga al del lado, diga al del lado, esto no es el cielo. Diga, una vez yo le decía al Monseñor Enrique, que en gloria esté, que mi pueblo Bejuma era la antesala del cielo. Y me dijo, sí, un purgatorio. Fue muy ocurrente, el obispo, diga al del lado, esta es la antesala del cielo. El inicio del purgatorio, dígale. Aquí estamos para purificarnos, para perfeccionarnos. Y por eso, San Pablo dice, todas las cosas que pasan son buenas para los que Dios ama. Las cosas buenas, es evidente que son buenas para nosotros, ¿sí o no? ¿A quién no le gustan unos pantalones nuevos, bonitos, que le queden bien? Eso le gusta a todo el mundo. ¿A quién no le gustan unos zapatos nuevos? ¿A quién no le gusta una pizza con todo? Anchoas, no anchoas, peperón, ni sea otra cosa. Pero una pizza o un chocolate, normalmente le gustan a muchísima gente, menos un 10% de personas con algún cierto desequilibrio. Entonces, hay cosas buenas en la vida. ¿A quién no le gusta la sonrisa de un bebé? Dios ha puesto muchas cosas buenas. Den aplauso a Dios por las cosas buenas que ponen. Pero, pero Dios permite muchas cosas que son buenas para nosotros, pero a nosotros no nos agradan y no las entendemos. Díganle al lado, se llaman pruebas, dígaselo. Y no es una cosa desde el principio. Dios nunca está a prueba. Díganle al lado, el que está a prueba eres tú. Las pruebas, las pruebas nos hacen fuerte. San Juan de la Cruz dice, considere que todas las demás personas que viven con usted en el mundo son labradores, escultores. que lo van a labrar a usted para formar la imagen de Cristo. A Miguel Ángel Bonarote, esa historia es vieja, pero a mí me gustó mucho la primera vez que la leí. Le llevaron un hermoso cubo de mármol de Carrara. Y él, que era un gran escultor, lo vio y visualizó lo que iba a hacer. Dijo, qué hermoso ángel está ante mí. Pero qué ángel si es un cubo, dijo, deja que yo haga lo que tengo que hacer y verás al ángel. Unos meses después cuando fueron en el lugar del cubo, había un preciosísimo ángel esculpido por Miguel Ángel Bonarote. Vea el cubo que tiene al lado. Ahí hay un Cristo detrás de eso y Dios va a hacer su obra. Y un escultor tiene desde un cincel con un martillo a un cincelillo suavecito con un martillito a una esponjita y una lija para los últimos detalles. Y Dios nos va formando a lo largo de la vida. A mí me impresiona como casi todas las vidas de los santos comenzaron con un batacazo que es un cincelazo con martillo. Francisco de Asís fracasó en la guerra. Ignacio de Loyola también fracasó en la guerra y quedó cojo en la guerra. A San Francisco de Borja se le murió la emperatriz Isabel de la que estaba platónicamente enamorado. Y cuando vio el cadáver descompuesto porque tuvo que reconocer el cadáver antes de meterlo en la tumba real se arrodilló y dijo no le sirvo más a un Dios que se me muera. Los santos en los momentos esos terribles de la vida diga al del lado las grandes calamidades despiertan santos diga al del lado. Hay una película que a mí me encanta Encontrar a los dragones donde sale la vida de San José María Escrivá y se ve en la guerra civil española tremenda prueba tremendo dolor en que se formó ese hombre y de ahí salió ese gran santo para el siglo XX. Entonces uno cree que va a llegar la santidad con esa canción de la película de Sor Yeye que yo la tengo prohibida en mis iglesias que desde que voy junto a ti la tierra que yo piso es como espuma yo te aviso desde que voy junto a Dios él me ha dado la alegría y me ha dado el dolor porque San Juan Bosco cuando Dios lo llamó él tenía muchas visiones muchos sueños era un gran visionario era un profeta de Dios San Juan Bosco y Dios le presentó su camino espiritual como un camino de rosas y él encantado porque a quien no le gusta caminar sobre las rosas pero cuando las empezó a pisar sintió las espinas y entonces Mario Siria ahora le regaló unos zapatos que eran la fe y el coraje díganle cálcese la fe y el coraje díganle que va a pisar rosas pero va a pisar también espinas ¿no? y es que la vida es así el que pretende una vida en la que no haya ningún sufrimiento díganle olvídelo eso no existe hay gente que le dice a uno ¿verdad? si tú te metes en mi religión tú nunca vas a escasear en nada no Dios es providente pero a veces nos ponen la prueba de tener que pasar por la necesidad y en esos momentos ¿qué tenemos que hacer? pensar que Jesucristo el Hijo del Dios Altísimo decidió nacer pobre vivir pobre y morir pobre y si el afán de uno es la configuración con Cristo tener una sola voluntad con Él podría sentir lo que sentía Carlos de Foucault decía cuando veía el crucifijo tú desnudo y yo con tanta ropa tú con vinagre para tu sed y yo con tan buena comida tú descalzo y clavado en la cruz y yo con tan buenos zapatos pero nosotros tenemos que ver un Cristo a veces basta que vayamos por la calle y veamos un niño una persona con hambre sin medicinas o sin ropa y pensemos ¿cómo me da yo un lujo si mi hermano que es mi carne a quien yo debo amar si es que amo a Dios está pasando necesidad? y ahí le hace uno el bien de que el corazón egoísta cerrado se convierte en un corazón generoso diga al del lado el dolor forja la virtud dentro de ti uno no está loco para salir a buscar dolores para salir a buscar cruces aunque algunos cristianos en el pasado lo hicieron diga al del lado ya la vida tiene bastantes cruces para que invente más diga al del lado pero por ejemplo ¿cuánto sufre una madre cuando un hijo se le enferma? cuando un hijo está lejos cuando un hijo da malos pasos en la vida ella ya tiene experiencia y sabe que eso le va a hacer daño él no tiene experiencia y la desafía y olvida sus consejos un padre también sufre uno tiene muchos sufrimientos en la vida ahora colgué me regalaron un tapiz de San Pablo bellísimo y lo colgué en la puerta de mi cuarto por dentro y no me canso de contemplarlo y pienso Pablo ¿cómo amaste tú a nuestro Señor? y ¿cómo Dios te formó? pasaste noches enteras en el mar en el naufragio pasaste frío pasaste dolor te golpearon tantas veces ¿y cómo meto yo a San Pablo en una iglesia que se llame pare de sufrir? en esas iglesias donde dicen Dios te quiere hacer feliz por lo tanto a ti no te puede pasar nada malo ¡ay! si supieran quién es el que dice esa frase si tú estás con Dios no te pasa nada malo ¿quieren que les eche un cuentico? ¿sí o no? un día Jesucristo nuestro Señor se sentó y le dijo a los apóstoles ahora voy a Jerusalén y en Jerusalén me van a escupir me van a matar me van a golpear me van a enterrar y el sabio de San Pedro que sabía tanto de religión agarra a Jesús y le dice Señor eso no te puede pasar a ti y Jesucristo se va a ir y le dice cállate Satanás tú no piensas como Dios tú piensas como un hombre esa religión en la que Dios te tiene que proteger con una campana de cristal para que a ti no te roce ni el pétalo de una rosa dígale al lado esa no es ni la realidad ni la religión verdadera en el principito de San Esuperi si es que se dice así por francés mío es pésimo pues todo el mundo sabe la novela del del principito él tenía una rosa de la que estaba enamorado y los cometas pasaban y afectaban a la rosa entonces él consiguió una campana de cristal y se la puso a la rosa para que los cometas no la afectaran más y creyó que había hecho una gran genialidad y la rosa se empezó a secar pero ella necesitaba la intemperie para vivir aunque los cometas la afligieran dile al del lado Dios no te va a meter va a una campana de cristal pero eso sí Dios te cuida Dios te protege porque Dios no permite nada que no sea bueno para ti nada que no sea bueno para ti al pobre rey David la vida de David es preciosa permitió que su papá y su mamá no lo quisieran uno lee bien la biblia y ve que esos viejos no querían ese muchachito cuando llegó el profeta Samuel a ungir un hijo de Jefté que era el papá de David le presentó a todos los hijos los seis y ninguno era el que Dios quería y le diste tiene que decir el profeta no tienes más muchachos ¡ah! el que está cuidando las ovejas y Dios permitió eso para que en su soledad David aprendiera a decir el Señor es mi pastor y escribiera en Salmo 23 José el patriarca Dios permite que sus hermanos lo vendan por unas monedas de plata y lo llegaba a Egipto y como Dios estaba con él prosperó en Egipto y Putifar lo puso al frente de su casa pero tiene la desgracia que Dios permitió que la mujer de Putifar se enamorara de él y lo tentara y hasta le quitó la ropa pero cuando él ve lo que va a hacer sale corriendo obediente a Dios no peca pero la mujer con la ropa en la mano sale gritando miren quería abusar de mí y no meten preso y Dios estaba con él para llevarlo a ser la cabeza de Egipto y que salvara a su pueblo Cristo nuestro Señor sufrió toda su vida sufrió fue despreciado por las autoridades de Israel pasó hambre pasó frío no crea que Cristo vivía como el rey Herodes diga el del lujo era Herodes diga el del lado y nuestro Señor pasó una vida pobre a mi me impresiona cuando lo crucifican que lo que tiene es una capa y una túnica y las sandalias y el cinturón y la bolsa con las monedas nada y el anillo no tenía nada diga el del lado usted tiene más que Cristo diga el del lado la mujer aquí todas tiene una caja llena de corotico en la peinadora así o no y más ropa la que necesitamos y más cosas entonces Cristo fue sumamente pobre y murió en una cruz entonces San Francisco dice una cosa repítela conmigo dichosos los que sufren en paz con el dolor porque les llega el tiempo de su coronación y nuestro padre San Francisco decía escuchó esta frase en unos torneos los torneos de los caballeros medievales eran como las coleaderas aquí en Venezuela yo me acuerdo en Mejuma las coleaderas que ayuda a las coleaderas en Mejuma entonces el coleador que tumbaba más el toro por la cola le ponían las muchachas cintas y era el héroe del pueblo ese día y salía rascado tomando cerveza por todo el pueblo pues San Francisco iba a los gladiadores que eran así como los toros o las coleaderas y San Francisco escuchó esta canción tanto es el bien que espero que en las penas me deleito ¿cómo era? tanto es el bien que espero que en las penas me deleito y nuestro padre San Francisco no sabía tocar más que la puerta pero le gustaba la música y él agarraba dos pedazos de palo y hacía como que si fueran un violín y cantaba tanto es el bien que espero que en las penas me deleito y él mismo dice la perfecta alegría ¿dónde está? y le dice a su compañero Fray León si yo supiera todos los misterios de Dios y de la tierra no sería la perfecta alegría y si yo tuviera todo el poder y toda la fama del mundo no sería la perfecta alegría y si yo lograra la conversión de todos los musulmanes y todos los ateos y todos se hicieran cristianos con una predicación mía no sería la perfecta alegría entonces Fray León le dice ¿cuál es? dime padre la perfecta alegría supongo que llegamos a Santa María que es el conventico que él fundó donde estaba en Asís Santa María de la Porciúncula y tenemos hambre y frío y la nieve nos tiene todos ateridos y tocamos la puerta y el portero grita desde adentro no fatidien es muy tarde pero nosotros tenemos tanta hambre y tanta frío que volvemos a tocar y dice ¿quién es? y yo le digo Francisco sí yo soy el emperador de Alemania y como volvemos a insistir sale en medio de la noche y sin reconocernos nos cae a palos con un bate de béisbol y nos deja tirados en un charco de nieve y de frío y allí no perdemos la paz sino que sufrimos eso por amor a nuestro Señor Jesucristo ahí está la perfecta alegría no significa que uno va a estar permitiendo que le caigan a golpe digan del lado eso es una injusticia ese portero debería ir preso digaselo del lado la injusticia es indigna y la injusticia es mala pero el corazón mío si está unido al de Dios y ha aprendido a llamar al hermano dolor que camina conmigo entonces yo lo supero soy más grande que mi dolor yo tengo que aceptar que en esta vida Dios mide lo que permite para mí yo recuerdo cuando una vez le llegamos un señor Enrique que en gloria esté mi primer obispo que me ordenó con una gran dificultad para un seminarista ahora yo me río de esa dificultad porque porque soy un cura casi 60 años pero cuando yo era un muchachito de 19 años era para mí una gran dificultad y entonces él me dijo el que hizo la cruz hizo tu espalda ¿cómo me dijo? el que hizo la cruz hizo tu espalda y él me dijo y él sabe que tu espalda es suficientemente grande para poner una cruz de anime anime es esa cosita blanca que no pesa nada con la que se embalan las cosas me tocó mi cruz para los 19 años después me ha tocado otras mucho más pesadas y yo siempre pienso el que hizo mi cruz conoce las dimensiones de mi espalda él sabe lo que yo puedo él permite solo lo que me hace bien díganle Dios es tu gran entrenador uno va a Toledo donde yo estudié y ve el museo de la inquisición esos aparatos de tortura tan espantosos y a la gente se le paran los pelos y le da miedo pero usted quiere sin ir a Toledo vaya a un gimnasio de esos que usan las señoras que pagan los mismos aparatos más o menos nada más que ahí son todos negros y metálicos y en vez de los verdugos de la inquisición están los trainers los entrenadores y montan esa vieja ahí la pobre vieja sudando con esa cara de dolor ¿no? denle más denle más denle más y la pobre señora ¡ay! ¡ay! un buen trainer sabe hasta dónde le haga bien en entrenamiento no para dejarla el guasay que esa vieja se muera ¿no es así? sino para que ella esté cada día más hermosa y más grande entonces ahí la montan ¿verdad? así como usted se monta el sorbitret que es un aparato de tortura evidentemente y usted se monta ¿por qué? y entonces diganle al lado tenemos que luchar nuestro entrenamiento espiritual digaselo al lado y por eso Dios permite cosas en la vida a mí me permitió la enfermedad de mi papá cuando yo tenía apenas 14 15 años quedó inválido de toda la mitad del cuerpo paralizada con unos dolores enormes y se murió antes de que yo entraba al seminario y eso fue un golpe tan duro para mi familia yo voy a decir que Dios no estaba con nosotros claro que estaba Santa Catalina de Siena es una gran maestra en eso ella una vez tuvo unas tentaciones espantosas espantosas y cuando pasaron todas las tentaciones se le apareció nuestro Señor y dijo ¿dónde estabas tú? y yo en tu corazón en tu corazón ¿dónde está Dios cuando tú pasas la prueba? está en tu corazón yo iluminado por San Francisco que llamaba hermano a todos y he aprendido a llamar hermano al dolor esta semana pasada tuve dos dolores físicos considerables no una cosa para que me maten y es una oportunidad de llamar dolor a mi hermano le da miedo ese hermano dolor a uno le da miedo es lógico tener miedo ah nuestro Señor sudó sangre sudó sangre cuando vio el dolor que venía sudó sangre pero sin embargo le voy a dar la fórmula para que el dolor se queda pero el miedo se va es que es voluntad de Dios bendita y alabada sea la voluntad de Dios San José María Escribá estaba predicándole retiro a los sacerdotes así como esta semana estuvimos de retiro en Bejuma a los sacerdotes y el Padre Acosta nos predicó San José María fue invitado a predicarle a un clero y dejó a su mamá enferma imagínense estamos hablando de los años 40 más o menos y llaman por teléfono al obispo le dan la noticia y el obispo llama a la casa de retiro que el Padre Escribá se ponga al teléfono para comunicarle la muerte de su madre y él por hacer la voluntad de Dios está dando ese retiro mientras su madre agonizaba esperaba verla viva cuando volviera pero cuando vuelve ya la encuentra muerta apenas el obispo le dijo a San José María que su madre había muerto el tipo se echó de rodillas yo no me sé la oración exacta pero dijo más o menos bendita alabada acatada reverenciada sea la justa y santa voluntad de Dios así reaccionan los santos y la madre María de San José cuando ya estaba vieja se enfermó se enfermó mucho y una persona que estaba sentada al lado de su lecho de dolor le dijo a mamahita así le digo yo porque así le decían a ella cuando estaba viva y una santa muy cercana a mí dijo mamahita sufre mucho y ella se le quedó mirando con esos ojos de viejita y le dijo cómo me voy a quejar a mi hijo de las cosas que me manda la bondadosa mano de mi Dios cómo me voy a quejar de las cosas que me manda la mano bondadosa de mi Dios porque el católico sabe que tiene los pelos de la cabeza contado el católico sabe que no se le cae un pelo en la cabeza sin un permiso de su Padre Celestial Dios nunca pierde el control ni encuentra sorpresas dígase a mí me ha ayudado tanto saber que Dios nunca se sorprende como Él lo sabe todo uno si se sorprende cuando abre la presa respira para adentro cuando le cuenta por teléfono cuando lea un Twitter cuando un familiar entre una noticia diga Dios nunca sea así esa es mi gata Petunia que está dando vueltas por aquí no se distraigan con Petunia me encanta distraer ahí entonces no miren a Petunia mírenme a mí soy más feo pero soy el que estoy predicando diga Dios nunca sea así diga Dios nunca sea así Él no lo agarra ninguna sorpresa Él tiene todo Él sabe cómo va a terminar todo siempre en nuestra vida la palabra mía es especialmente para los que se sienten en tribulación en un momento duro y guarda esta charla en YouTube para cuando esos momentos vengan la cruz de Cristo es muy difícil de reconocer pero nosotros hacemos las cruces con brillantes con diamantes de plata de oro rebuscadas treboleadas con unas imágenes muy bellas del tiro una vez una señora se mudaba o no sé qué o por la razón que yo sospecho me dejó aquí hace como ocho años un Cristo más feo que el feo del tiro después de esta charla voy a tener que sacarlo donde lo tengo pero mira yo he visto cristos feos en esta vida pero ese es más feo que todos tanto el negrecio feo horroroso la cruz es de dos leños y el Cristo es feo es que yo lo he tratado de acomodar pero es que es feo y entonces yo lo que hice fue que en un desván lo metí ahí porque donde había guindallo semejante Cristo tan feo yo tengo cruces preciosas la de mi cuarto la mía grande el Cristo está muerto así hermosísimo y se está viendo el costado y yo me compre un mapamundi de esos de sacapunta y se lo puse entonces Cristo está así viendo al mundo y cuando yo lo veo así ay Señor envíame a mí a donde tú quieras que yo predique me encanta mi Cristo misionero tengo otro que le compre en los teques a unas monjas en el jardín que es una preciosidad mis Cristos son bellos pero el feo lo metí para el desván también hay que abrazar las cruces feas es difícil entender la cruz entonces voy a tener que sacar mi Cristo feo pero no me pidas que lo ponga arriba de la cama Señor por favor porque lo voy a poner en algún sitio que no sea tan privilegiado pero para verlo más de vez en cuando y acordarme de que la cruz no es bonita el Beato Carlos de Foucault tuvo una frase que motivó una canción busquenla en Youtube con Nana Angarita Abraza la Cruz cómprenle el CD a Nana este que creo que hay tantas canciones que yo he hecho una de las más bonitas pero la frase es de Carlos de Foucault Abraza la Cruz y cuando abraza la Cruz abrazas a Cristo que está en ella y al inicio de esa canción que hizo Nana que yo escribí en una introducción que ella lee muy bonita dice la Cruz es algo incomprensible y duro que ocurre en tu vida a lo mejor es tu complejo hay gente que tiene complejos desde chiquitos complejos de superioridad que los hacen insoportables y sufren con eso complejos de inferioridad que los hacen sufrir como una alfombra que todo el mundo pisa complejos enfermedades hay personas que tienen enfermedades desde niños yo he tenido muchas enfermedades ya llegó un momento en que La Viña era mi lugar de vacaciones la clínica La Viña gracias a Dios que me ha dado un poquito más de salud en los últimos años pero cuantas veces yo no sé ya ni cuantas neumonías me han dado a mi ni cuantas celulitis ni cuantas trombosis venosa profunda y otras enfermedades más un montón pero hay gente que tiene enfermedades endémicas desde que nacen hay personas que se casaron con una ilusión el matrimonio se fue los hijos ninguno le salió bueno o no tuvo hijos o tuvo uno y se volvió enemigo suyo o nunca han levantado cabeza económicamente toda la vida trabajando como un burro y nunca han tenido nada hay personas que llevan dentro el vacío de no haber logrado una carrera universitaria o la persona de quien estaban locamente enamorados se casó con otra persona y los dejó ahí con el monstruo de Laguna Negra que fue lo que consiguieron cruces los países tienen cruces momentos difíciles momentos difíciles las familias tienen momentos difíciles eso no es que Dios esté ausente eso es la cruz pero en esa canción yo digo una cosa muy profunda muy profunda el dolor y la soledad matan pero la cruz da vida nueva tu dolor destruye tu soledad y acaba contigo pero si tú los asumes como cruz producen la resurrección y lo bello está en eso por eso nos hace bien y San Francisco llega al extremo cuando se está muriendo él en el cátedro de la Escritura dice y por la hermana muerte alabado sea Señor ningún viviente escapa de su persecución hay si en pecado grave sorprende al pecador eso sí que decía ahí dice dichosos los que cumplen la voluntad de Dios porque la muerte no les hará daño díganle al lado al que está abrazado la cruz la muerte no le hace daño más bien la muerte va a ser el momento en que explota díganle al lado con todo el respeto hermano usted es como un gusano ¿sabe por qué usted y yo somos como un gusano? díganle al lado un gusano no es gusano para siempre el gusano se envuelve en un capullo y ahí parece que está muerto pero cuando el capullo se rompe ¿qué es lo que sale? ¿qué es lo que sale? increíble de un animal que se arrastra que es tan feo porque nadie me va a decir ay que gusano tan lindo nada más le gusta a Lilian Moster y a y a a Morticia Adam gusano no le gusta a nadie pero cuando pasa por el capullo que representa aquí la cruz sale una mariposa total hermano abraza el dolor yo sé que cuesta pero póngase en paz con él diga hermano dolor tú te vas a disfrazar de muchas formas a lo largo de mi vida yo te quiero pedir que me ayudes a aceptarte aunque a veces no pueda comprenderte una vez mi mamá se estaba muriendo bueno la única vez que se murió y entonces fue fuerte para mí la enfermedad de mi mamá pero estaba llegando con mucha paz y en medio de eso las monjas teresianas que me querían mucho igual que la del patrocinio ya en la parroquia me dieron no sé qué regalo para consolarme un libro algo así y en el libro me pidieron una tarjeta firmada por todas ellas con mucho cariño y la tarjetita traía afuera un muñequito que estaba así con la mano de Dios agarrada y decía Señor no aprietes tanto te voy a ser honesto a mí la tarjeta no me gustó porque en ese momento se estaba yendo de mi vida la única persona que podía vivir conmigo y que era mi mundo familiar en ese momento y aunque a mí eso me estaba desgarrando hasta la última fibra del alma y el Señor yo no te voy a decir nunca esta oración dígame de decirte esta oración Señor aprieta lo que tú sepas que tengas que aprieta yo confío en ti esa oracióncita tan sencilla de Jesús de la misericordia yo confío en ti dígale al lado eso cuesta decirlo decí cantar yo confío en ti eso es muy fácil pero cuando uno sufre como una madre aquí en Valencia hace años a mí me impresionó yo he trabajado mucho en Valencia por la renovación carismática fueron muchos años 21 años Dios sabe el pellejo que yo dejé en la renovación carismática pero solamente por ese momento me di cuenta que mi trabajo valió la pena porque una carismática le mataron al hijo y usted no me venga a decir yo creo que es muy difícil un dolor más grande que la muerte de un hijo si con ese dolor fue que Dios decidió redimir al mundo le mataron al hijo y en el momento más horrible de los entierros porque lo único que yo evito en los entierros con mi mamá lo evité es ese momento en que meten el cajón en la fosa y suben las correas y uno piensa que se acabó ya hasta el cielo no te veo yo me alejo de ese momento en que sacan las correas de la fosa pero en ese momento terrible yo estaba con la mamá allí acompañándola y la mujer arrancaba a cantar allí mi alma alaba al Señor y mi espíritu se alegra en tu presencia Dios mío y después yo le pregunté a ella como tú entonas el magnífico en un momento tan terrible me dijo padre la fe el Señor lo hizo nacer en mí le dio la vida el Señor lo sabrá destrozada ahí ya Dios talló ahí está la imagen viva de Jesucristo que en el momento cumbre de su dolor padre en tus manos pongo mi espíritu el momento más alto de la vida de Cristo fue cuando el dijo no se haga mi voluntad sino la tuya al final de este sermón tengo que decirle no se ponga fatalista que no todo es tan duro digas el del lado esta noche yo tengo una película buenísima que voy a ver no puedo comer con tufas porque estoy a dieta carbohidratos pero me la pienso comer con una lata de sardina y a mí me encanta la sardina esta noche me esperan cosas buenas si Dios quiere las sardinas y la película ¿verdad? entonces la vida tiene cosas bellas tiene cosas bellas pero también no crean una vida sin su parte de dolor yo al mediodía me preparé una tortillita de tomate cebolla y huevo y le eché pimientica quedó mejor diga del lado cuando le echen pimientica no se queje que eso realmente lo pone mejor y Dios no es cruel sabe una cosa Dios no es cruel Dios no es cruel Santa Clara decía tú has guardado mi alma como una madre Dios sufre cuando nosotros sufrimos a mí me encanta y termino con esto una historia de un pastor evangélico que es un gran santo pero su papá era borracho y le pegaba a la mamá y él un día después de que superó lo de su papá y le hizo la vida lo mejor posible a su mamá le llegó la pregunta en la oración señor cuando mi papá llegaba borracho y mi mamá me escondía bajo la cama para que no me pegara a mí y yo escuchaba como le pegaba a ella ¿dónde estabas tú? y cuenta el pastor que tuvo un sueño en el que él volvía a ser un niño y estaba aterrorizado bajo la cama escuchando los gritos del papá y los golpes que le daba la mamá y en eso con mucho temor levantó la cobija de la cama y pudo ver que en la esquina del cuarto estaba Jesús llorando hecho un ovillo en el piso de Jesucristo llorando profundamente por eso dice el salmo repita conmigo mucho le cuesta al señor la muerte de sus fieles eso dice el salmo a Dios le cuesta mucho dolor hay una película muy bonita en la que sale Dios Padre hablando con un hombre herido y el hombre herido le dice a Dios Padre claro si tú eres especialista en abandonar a los que te necesitan en su peor momento y el padre le dice ¿por qué tú dices eso? Jesús tu propio hijo no dijo ¿por qué me abandonaste? y en eso el padre se levanta la manga y ve que el padre celestial tenía en la mano la llaga de la cruz le dice él sentía eso que yo lo había abandonado pero yo nunca lo abandoné yo estuve en la cruz con él y el amor deja marcas Dios Padre está en tu cruz sufres y Cristo sufre contigo dice Él nunca nos deja solos vamos a cerrar los ojos un instante y vamos a cantarle a nuestra alma abraza la cruz y en ella abraza Jesús para que terminen las tinieblas y así amanezca la luz abraza la cruz y en ella abraza Jesús para que terminen las tinieblas y así amanezca la luz para los que servimos a Dios y a la iglesia en la voz de Jesús es un gran gozo que tú hayas recibido el don de la palabra de Dios y esperamos que dé mucho fruto en tu vida y en tu corazón y te bendigo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén amanezca la luz amanezca la luz amanezca la luz